Preocupación, también estoy esperando las explicaciones del presidente del gobierno ante los anuncios que hizo ayer, porque a día de hoy aún no sabemos muy bien cómo va a aplicar el anuncio de esos impuestos ni cómo va a afectar. Lo que sí tenemos claro es lo que se produjo ayer nada más, anunciar el modelo que ha presentado a nuestro país, y es la caída de la bolsa y cómo se hundió ayer el IBEX, que por cierto me ha sorprendido escucharle hoy decir que a él no estaría tan preocupado por esta situación. Así que bueno, ante tu pregunta estoy bastante preocupada, pero lo que me preocupa muchísimo más es que estemos viviendo un debate sobre el Estado de la Nación después de siete años sin haberse producido este debate, y que además lo celebra en el mes de julio, a mediados de julio. Normalmente el debate sobre el Estado de la Nación tiene como finalidad llegar a todos los españoles, o a un gran número de españoles. El 15 fue en el mes de febrero, en el 14 fue en noviembre, en el 13 fue en febrero, mientras gobernaba Mariano Rajoy, y el señor Sánchez convoca y celebra uno para en el mes de julio. Está claro que lo que ha pretendido es celebrar un debate sobre el Estado de la Nación a espaldas una vez más de los españoles, y con la única intención de robar el espacio político a la extrema izquierda, porque después de las elecciones de Andalucía, yo creo que Pedro Sánchez su único objetivo es intentar buscar ese voto, y de ahí todos esos anuncios, tanto de ayer como lo que está hablando hoy, contestando a los grupos minoritarios del Congreso. Don Alfredo. Yo creo que...